La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Cádiz, junto con el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de la Mujer, han organizado una jornada dirigida a la discapacidad, la dependencia y la mujer. En la mesa de experiencias se ponía de relieve una realidad con varias caras. A la labor de cuidadora se suma la de cuidadora discapacitada. Por último, la jornada no quería olvidar la necesidad de cuidar al cuidador. Viene aquí a la atención de mujer y discapacidad para explicar también que de su experiencia, siempre aparte de cuidar a su madre, también la tienen que cuidar en el plan de que ella necesita, su madre ya es mayor. Entonces acordaron que la tenían que cuidar porque ella siempre la había cuidado y ella necesita también de otros servicios. Que está muy nerviosa, dice que no se está explicando nada bien. Cuando te dedicas a cuidar a otra persona, el tiempo se consume y los profesionales recuerdan que es necesario que ese acto de generosidad no implique la pérdida de los derechos básicos personales. La ley de dependencia había prosperado en el despliegue de recursos sociales para apoyar al cuidador, pero la crisis ha frenado ese avance. La vía de la autonomía personal y dependencia en cuanto a los cuidados no profesionales podía haber sido una vía importante a la hora de regularizar y de que sean personas activas. En cambio, pues ahí no se sabe exactamente en los datos y después ahora con la reducción de las prestaciones y ya la eliminación del convenio de la seguridad social, pues entonces ahí se limita mucho más también las posibilidades de poder ser independiente. La independencia, una meta común para mujeres, personas dependientes y cuidadores.